Desde la medianoche del 30 de diciembre de 2019 y hasta el 2 de enero de 2020, el pueblo indígena de Boruca, en Buenos Aires de Punta Arenas, vivirá sus fiestas tradicionales conocidas como Juego de los Diablitos, por lo que invitan al público a apreciar esta práctica ancestral. Esta expresión cultural tradicional representa el drama histórico de la conquista, es decir, la lucha de los Borucas personificados por diablitos contra los españoles, simbolizados en la figura del toro, enfatizando la resistencia del indígena ante la colonización. La complejidad de esta manifestación cultural requiere la participación de un amplio número de actores, entre ellos los mayores, el diablo mayor, diablos menores, arriadores, músicos, el toro, toreros, matadores, colaboradores, los llamados perros, diablas y la comisión organizadora. Además, esta festividad se liga a conocimientos ancestrales y otras destacadas expresiones culturales, como la artesanía para la elaboración de máscaras y atuendos de los diablitos, la música, tanto los instrumentos como los cantos, la danza y el teatro, las comidas y las bebidas tradicionales y otros elementos propios de la tradición oral. La primera fase de esta tradición inicia este 30 de diciembre en horas de la noche, momento en que los jugadores suben de manera silenciosa al cerro donde nace o alto Brugra, lugar cercano al pueblo. Al ser las 12 de medianoche en punto nacen los diablitos, luciendo sus máscaras, sus trajes de gangoche, sus adornos y gritos de alegría y compartiendo. Se trata de una fiesta amistosa en que todos son bienvenidos al mundo boruca, la actividad es pacífica y de despreocupada bajo la autoridad de los diablos mayores. Aquí todo es alegría y baile, mientras comen tamales y beben chicha. Posteriormente vendrán las demás fases que se realizan en distintos momentos y concluyen el 2 de enero del 2020. La aparición del toro, la lucha, el tumbazón, huida, diablitos vuelven a la vida, búsqueda, muerte del toro y por último la fiesta y la celebración. El fuego de los diablitos en el territorio indígena se desarrolla para todo el público y es una actividad gratuita que invitan a disfrutar.